Grase fue un valiente, de esos que muy poco nace Wilfried o así se llamaba, en la historia tu quedaste En mi cueva, tus amigos y tus hijos que dejaste Era un hombre de valor, así lo dio a demostrar Cuando Guadalupe Ochoa, lo quería asesinar La carina de Peña, en el pueblo de Tera Silo Peña, era un hombre, que en su valor se confiaba En su cintura portaba, a su derecha una escuadra Y no le temía la muerte, en los lugares que andaba Mi reinosa tuvo fama, nadie lo podrá negar Si le buscaban pelea, él no se sabía arrancar Con todos sus amigos, también supo deformar Si le buscaban, nadie lo insultaba, solo era un hombre de acción Y gozaba de los placeres, le gustaba lo mejor Y en sus famosos alegres, le cantaban con honor Fue Wilfried o Peña, que era un amigo sincero Pero antes de despedirme, quiero decirles primero Mis compañeros nunca mueren, cuando han dejado a un recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!